Será la novia de 2019. La más buscada, la más copiada y la más seguida. Será uno de los acontecimientos del año y sin duda todo será estudiado con lupa. Sin embargo, hasta ahora, sus logs han pasado sin pena ni gloria por los análisis que permanentemente hacemos de los palcos VIPs. Siempre en un segundo plano, tras una investigación intensiva, hemos descubierto que hay algo más allá de sus outfits aparentemente sencillos. Es una gran apasionada de las grandes marcas, y si es en forma de bolso, más aún. Y es que aunque está como vaqueros, camisetas blancas y vestidos cómodos, lo cierto es que hay detrás de ellos. Las camisetas son de punto y coma, las deportivas, y así con cada uno de los modelitos con los que ha asistido a los partidos de su futuro marido. Si creías que detrás de ese rostro siempre, sin maquillar, y esa melena natural al viento, no había grandes marcas como en el caso de algunas de sus compañeras de grada, su caso es bastante parecido al de quien cumple exactamente al revés. El dicho que dice, no es oro todo lo que reluce. El valenciaga, que no se quita nunca de entre todas sus piezas de ensueño, es que no se quita nunca. Con él, la hemos visto pasear por Palma, ver a su novio, desde las gradas de medio mundo, y en los aeropuertos en los que tanto tiempo pasa por seguir a Nadal de un lado a otro. Se trata del modelo Coma, un bolso con asas de piel de cordero suave con acabados classic, uno de los más míticos y conocidos de la firma, que ya no está disponible en ese color, pero que está a la venta en otros en su tienda online por el puzle de Loenwe. Otro de sus favoritos es este bolso de Loenwe. El mítico modelo puzle en su versión grande en color amarillo, uno de los que ahora mismo tampoco está ya disponible. Una auténtica joya, para todos los amantes de los bolsos de la firma, ya que fue el primero diseñado por Jonathan Anderson, y se ha convertido en uno de los iconos de la nueva etapa de la firma. Con una innovadora forma cúbica, un tacto inigualable, y la máxima funcionalidad, el volumen del bolso, se crea a partir de piezas cortadas con la máxima precisión, que permiten que el bolso puzle pueda llevarse de cinco formas diferentes. Todo un caprichazo a la venta por 2.000 euros. Obsesión por Bulgari otra de sus debilidades son los en concreto, el modelo Serpenti Forever, otro objeto de deseo que el pasado año llevaron casi todas las influencers patrias, y que está a la venta en su web, depende del modelo exacto, si es que de este tipo tiene dos que sepamos. Con el que asistió hace dos veranos a una boda, junto a un grupo de amigos y Nadal, que combinó con un mono negro siendo el bolso, el gran protagonista. El segundo, uno que usa de diario, sí, como leen. Se trata de otra de las piezas que ya no están disponibles a la venta, lo que lo convierte a un, si cabe, más exclusivo a un de flecos de magia. Otro de los que tiene en su colección es, una de las firmas favoritas de Sofía Palazuelo, y las princesas europeas, entre otras celebrities. El bolso del que hablamos es decorada, con flecos en color azul eléctrico. Realizado en coma, está dotado de unos manguitos incrustados, marcados con el lobo en letras de oro, y está a la venta en la web en varios colores por para viajar, aunque, si hay uno que podríamos tener cualquiera en casa, o correr a copiarlo en caso de enamoramiento repentino, es de un modelo de lo más cómodo para viajar, elaborado en lona, que y que resulta de lo más práctico cuando te pasas la vida subida en un avión como Shiska. En su caso, luce uno color fucsia, que desgraciadamente no está disponible. Sin embargo, al tratarse de lo tienes en infinidad de colores en ese tamaño por.